Hola gente No es, no es para presumir ni nada Pero les quisiera enseñar como hacer una Una casquita de esto, o sea Entonces conocen esta serie de anime Esta serie Se llama Gleipnir Para los que lo conozcan Le he hecho una versión O sea, una versión No le he terminado, o sea Como sigue en el estado O sea Quedítenme si quieres Y de las orejas Que no están casi bien hechas Pero Les diré como hacer uno O sea, no es que ahorita lo voy a representar Y todo eso Pero les quiero dar unas pequeñas recomendaciones Para los que sean fans de esta serie Lo primero que necesitan es un montón de De cartón Bueno, no lo puedo poner porque yo no tengo brillo Pero Lo primero que tienen que hacer es Darle una base O sea, una base O sea, una base a todo el cartón Que esté Todo una base Después también lo tienen que decorar Los ojitos y todo esto O sea, tienen que ser Por lo mínimo de 2 a 4 O sea, 2 a 4 O sea, los ojos Es casi como el tamaño de una hoja Y los dientes Tienen que ser aparte Aparte Tienen que ser aparte los dientes Porque Para que se vea como más espeluznante Y claro Esto es un monstruo Esto es como un Muñeco Esos Los ojos van a tener que ser de colores De colores Claro, obviamente No más Los dientes Tienen que ser Por lo mínimo Tienen que estar rodeados De cinta De cinta Y los dientes estos Son de cartón Son de cartón No van a ser de metal Alinado Le van a poner como una Este Acá esto Esto del Papel negro Para que fueran Los botoncitos O sea Para que pueda pegarlo O sea Esto también te puede servir Para pegarlo O sea Para tenerlo bien pegado Y la forma Esto va a ser algo Muy complicado de hacer Pero les voy a tratar De explicar La forma Primero Tienen que hacer Todo Un Un Tablón Así O sea Bueno Un pedazo De De cartón De cartón Ya saben De cartón Las orejas Tienen que estar sujetas O sea Atrás Atrás En la parte de atrás Bueno Aún no lo he terminado Aún está un poco inestable Pero Esto Esto es lo más importante Tiene que estar recubierto Esto Con Con papel De Espera Por lo mínimo Láminas O sea Las láminas Esas Que venden En las tiendas Lo tienen que Llenar Todo de abajo Lo que hay abajo Aquí Aquí Lo que hay abajo Pongan un montón De basura O sea Basurita Yo que sé Cosas que no Los pegan Aquí Pero que sean De soporte O sea Pueden ser Plásticos Papeles Pero que sea Papel O algún tipo De material Duro Y que sea Circular Tiene que estar Aquí todo puesto Para que esto No colapse Porque si no Esto quedaría Humbido Miren Como yo le he puesto Esto Ya no Puede mantener Esa forma Ahora Como les Como hacerlo Esto lo tienen Que Todo esto Esto que ven Aquí No es No es original No es de aquí Bueno Disculpa No es este No es parte de esto Este cartón Esta parte No es parte de esto Lo que tienen que hacer Aquí es como Un pequeño recorte O sea No es como si Esto fuera una parte Y aquí no Esto es muy Muy difícil De hacer Solo ponen Un cartón Encima Elevado O sea Del cartón De abajo Lo ponen Elevadito Para que pueda Tener esta forma Y el de arriba Ponen Ya saben Esto O sea Es como un Triangulito Está en medio De la caja Y la naricita La naricita Esta También Es necesario Que también Tenga papeles Como ya les Vuelvo a decir Peles Y Todo encima Tiene que estar Hecho de cinta Todo Todo y quito Porque si no Esto va a quedar Así como Muy Muy este Muy blando También necesitan Un cartón fuerte Si tienen uno O sea Pueden Pueden usarlo Si tienen Yo no tuve Mucha suerte Aquí Esa oreja No está Muy Muy puesta Y bueno Estos son los Pequenos detalles Para hacer esto O sea Para hacer un Clasco Clasco de Glepner Suscríbete Al canal Ahí Para que Para que No sé Yo solo tengo Suscriptores No es mucho Pero Listo Suscríbanse Bueno Así es como Se puede hacer Un casquito De Glepner O sea Es una pequeña Representación No sé si por ahí Un video Pero esta es una Representación De un trabajo De como hacerlo Y bueno Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbanse Bye Bye